Hola chicos, aquí está mi amigo, y acá mi amigo que fue otra vez al Pagrums Acá a ver si ellos fueran Pagrums Es con su vida, la Pagrums No se da por qué es que hay que ir a las familias, pero ayer fue la Pagrums Tengo que soportar esto, ¿qué es? Ahí se corta por un momento y a lo que se sigue Y él está tratando de escapar, él está tratando de irse ¿Qué pasó mi reina? Hijo, ayúdame a Gaby que está ahí con... ¡Ay mamá! Y la entidad al final... Casi lo atrapa Pues, chicos, eso es mi padre, mi amigo No, no... Es Hotmail, ¿verdad? Mi amigo Este... sí, a Hotmail Pues fue la Pagrums Ah, no, 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 a Hotmail no...